Con la calidad de siempre y la elegancia musical de la más bonita Y aquí está, desde Zorata, Bolivia Y así está bailando la cooperativa San Lucas Zorata, Zorata Y con cariño para la cooperativa Cruz de Sus Báilalo, báilalo, sí mi amor Pero qué bonito se mueve De aquí para allá, de allá para acá Suavecito, suavecito Mueve tu cadera, mueve Mueve tu cintura, mueve Mueve tu cadera, mueve Hoy a luz, el terror Música 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 CC por Antarctica Films Argentina